A pesar del cansancio, somos la familia que soñaron. Descansen, el mundo los necesita despiertos. Restonic, el colchón de tus sueños. Regresamos. Si ya una vez había chapoteado en burbujas, ¿por qué no sumergirse en el agua en una alberca para hablar de pobreza, Moni? Oye, y para hablar de seguridad, hay candidatos que se quitan el salé con tibalas y se ponen el DRBD. Pues pinta tu madre patria de colores. Es una de las frases que metieron en problemas a un candidato por cambiarle la letra. 11.20 de la noche, al terminar Hechos con Javier a la Torre, somos... ¡Campañando!